La cooperativa de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales Hoy se va a hacer entrega de unas sillas para los niños, pero son de los colegios de las veredas Aquí en esta institución hemos hecho cuatro entregas, incluyendo la batería de baño para el colegio de los niños discapacitados especiales aquí de La Guadita, cuando fuimos Y laboratorio clínico hemos traído también aquí, pupitres también hemos dado para esta escuela A FUSA la hemos cumplido por la cooperativa de trabajadores del Seguro Sociales Aquí tenemos bastantes sociedades que viven aquí en FUSA, son aproximadamente 250 sociedades que viven en FUSA de la cooperativa ¿Cuántos pupitres se donan hoy? 108 juegos, sí, porque son juegos, son 324 sillas Nosotros amamos lo que somos, nuestra labor como docente y queremos a cada niño brindarle lo mejor Sabemos de instituciones que son las cooperativas que nos han ayudado a nosotros Entonces por lo tanto no importa lo que haya que hacer, estamos dispuestos a hacer los proyectos Todo el trabajo que sea con tal de beneficiar a nuestros jóvenes FUSA-Gasugueños Y porque ellos tengan los mejores ambientes educativos para su aprendizaje Ustedes siempre se han caracterizado por darnos ese apoyo que necesitamos las instituciones En las diferentes necesidades que han sido planteadas por las instituciones educativas De mobiliario, de dotación para las bibliotecas, apoyo en obras de infraestructura Y este año ellos quisieron apoyar muy especialmente a las sedes urbanas de la parte rural del municipio La cooperativa adelanta este tipo de donaciones en varias regiones del país FUSA-Gasugá ha sido uno de los municipios más beneficiados Nosotros realizamos estas donaciones con base en el decreto 2880 Que corresponde a unos impuestos que generan los excedentes de la cooperativa De acuerdo a los excedentes, el 20% de ese valor hay que obligatoriamente dedicarlo al 2880 Entonces vamos por todas las partes donde CoopTradist tiene agencias Haciendo este tipo de labores normalmente Y 100% de esas partes muy rurales de gente que no tiene definitivamente como Ni siquiera, ni siquiera tienen unos baños que son buenos Y hemos hecho baterías de baños Acá hicimos en FUSA precisamente en el Jordán Bajo De unos colegios de niños especiales Hace unos 3 años se hizo la entrega de ese colegio Y así vamos en todas las agencias que tenemos en el país Que son 15 agencias Desde San Andrés hasta Nariño ¿Cómo se eligen las instituciones educativas a las que se realizan las donaciones? Bueno, eso también los delegados de las diferentes zonas Presentan unas propuestas avaladas por la Secretaría de Salud de la zona Y el Ministerio, eso no es a gusto de nosotros Ellos presentan las instituciones más necesitadas La avala el Ministerio, la avala la Secretaría Y con base en eso es que se proceda a hacer ese tipo de obras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video